¿Cómo saber si debes o no debes actualizar tu computadora Mac al sistema operativo más reciente o alguno más reciente que el que ya tiene y también saber cuándo es el momento? Hay muchos dolores de cabeza que te puedes evitar y hay formas correctas de hacerlo para que esa transición sea realmente funcional y no se convierta todo en un caos y al rato digas ¿para qué actualicé? Debí de haberme quedado en el que estaba. Es todo un lío y tienes que formatear el equipo y toda una serie de problemas. Aquí te voy a explicar con tres filtros súper importantes para que tú puedas decidir si es o no es el momento para actualizar y entonces lo hagas. Y como estás en todo este rollo del Home Studio, te invito a que te descargues la guía de equipo de audio recomendado para Home Studio. Está en la descripción de este video. Vas a encontrar recomendaciones de computadoras, de micrófonos, de audífonos, de interfaces de audio, de todo lo que necesitas para armarte un buen Home Studio, pero gastando muy poco dinero y obteniendo excelente calidad. Descárgatela. Hay más guías en la descripción. Todas son gratis. Llévatelas que tú quieras. Y entonces vamos a revisar cuándo es el buen momento para actualizar tu equipo Mac. Muy bien. Primer filtro para saber si sí o si no. De hecho, yo te recomiendo que hasta que pases los tres filtros, entonces sí, decidas si sí o si no. Pero, ¿el primer filtro cuál es? Ok. Siempre Apple que saca un nuevo sistema operativo, también publica cuáles son los equipos compatibles con ese sistema. Ahora, hay mucha gente que quiere tener la versión más nueva, pero resulta que su equipo no lo soporta. Y entonces se meten a descargar o hacen parches en su equipo para que puedan bajar ese sistema operativo. Yo no te voy a decir que no lo haga. Solamente te voy a decir que no lo recomiendo. Porque entonces ya dejas de tener el soporte. Y si la marca por algo lo hace, claro, tiene fines mercadológicos. Quiere que estés comprando y renovando tus equipos. Eso lo entendemos y somos conscientes completamente de ello. Pero también hay ciertos temas de compatibilidad, de funcionalidad, que simplemente a tu equipo no le convienen. Entonces, por eso es que Apple dice ya no. O simplemente hay funciones del nuevo sistema operativo que no van a trabajar con tu computadora. Entonces, es mejor decirte, sabes qué, ni le busques porque no va a trabajar, no va a funcionar y entonces ellos limitan la actualización a ciertos equipos. Pero bueno, entendiendo esa parte, lo que sigue es buscar. Ok, primero, ¿es mi equipo compatible con eso? Y si sí, hay que hacer algunas validaciones. La más importante de todas ellas y la que veremos aquí es revisar que tu computadora no esté en el límite de las computadoras que probablemente el próximo año ya no van a ser actualizables. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo he notado con mi experiencia que cuando tú actualizas al sistema más reciente y tu computadora ya es de las que por poquito se quedaban fuera, el rendimiento le va a pegar bastante. Va a funcionar, va a trabajar, pero para mí, desde mi punto de vista, es más importante seguir trabajando con un buen rendimiento, una buena velocidad, una buena estabilidad, que el equipo no se me ponga tonto, que contar con nuevas funcionalidades del sistema operativo. Entonces, lo primero que yo haría y te voy a mostrar cómo hacerlo es abres Google y de hecho lo acabo de buscar para el video y el sistema que va a salir en este momento es el Sonoma y le puse Requirements en la parte de arriba o requerimientos, lo puedes poner en el idioma que tú quieras, pero no te vayas a la página de Wikipedia, vete a la página oficial de Apple y aquí aparece estos Mac Sonoma es compatible con estas computadoras. Te metes aquí y aquí va a aparecer con cuáles va a ser compatible. Pero aquí lo más importante es ver cuáles son las que quedan más abajo. Por ejemplo, este sistema operativo dice que las más viejas o antiguas que van a ser compatibles son computadoras del 2018, al menos en las MacBook Pro. Si nos vamos a las MacBook Air, también tenemos en 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017 y Mac Mini 2018. Bueno, Mac Studio, esas son de las más nuevas, esas van a ser compatibles, obviamente que sí, Mac Pro 2019. Entonces, si tu computadora es 2019 o 2018, es decir, aún cabe dentro de estos, pero ya es de las últimas, es decir, las que apenitas pasaron, yo me la pensaría muy bien antes de migrar hacia el sistema operativo más reciente porque es probable que se quede un poco bajo. Te lo voy a decir. Por ejemplo, esta computadora que tengo yo aquí es compatible hasta MacOS Monterrey y yo puedo notar que sí hay una diferencia de rendimiento. Debí de haberla dejado en Big Sur, que fue la anterior, o inclusive en Catalina, pero quería ver algunas cosas nuevas, sobre todo que salieron para Logic Pro, que es mi software que utilizo para producción musical y eso me llevó a eso. Ahora, no funciona mal, pero sí noté una pérdida de rendimiento importante, que es lo que te quiero advertir. Ten cuidado. No porque quieras estar siempre en el más nuevo, deberás de sacrificar rendimiento. Yo preferiría siempre tener un buen rendimiento antes que algunas funcionalidades que probablemente no sean tan importantes o tan indispensables para la producción musical. Entonces, primer filtro. Revisa, obviamente, que sea compatible. Eso es de ley. Pero además, procura que si ya estás en el tope donde dices, híjole, apenitas la libró mi computadora, es de las últimas que se van a poder actualizar, yo no te sugeriría que cambiaras. Pero eso ya es tu decisión. Es el primer filtro que yo aplicaría porque no quiero sacrificar rendimiento. Ok, filtro número 2 que yo aplicaría. Igual buscaría en Google, pongo el sistema operativo al que quiero actualizar. Esto aplica para el que tú quieras actualizar. Este es Sonoma porque es el más reciente en este año que se hace este video, 2023. Pero a lo mejor si te vas para atrás, va a ser Ventura y va a ser Monterrey y va a ser Big Sur y así para atrás. Pero tú busca el sistema operativo al que quieres actualizar tu equipo. Obviamente, no sé cuál venga en 2025, en 2026, pero tenemos MacOS Sonoma y lo que voy a poner aquí es New Features. Esta de aquí. Esta me va a mostrar el Apple Preview. Aquí aparece. Igual me voy a la página directamente de Apple. Bueno, pues se va a quedar estas dos. Las dos son de Apple. Pero vamos a ver qué aparece aquí porque quiero valorar primero realmente qué es lo nuevo que va a aportar. Porque si va a aportar puras cosas que a lo mejor no me afectan, si son solamente cosas así como muy fashion, muy de moda, muy superficiales, por así decirlo, pues a lo mejor no valdría la pena. Yo no actualizaría, menos de que fuera una funcionalidad que realmente me va a sumar. O simplemente si mi equipo está sobrado y si es de lo más nuevo, pues bueno, actualizo ya y que tenga las nuevas funcionalidades porque no me va a afectar en el tema del rendimiento. Pero si ya pasé el primer filtro y lo pasé a penitas o más o menos, el segundo filtro que aplico es este. Ver, ok, qué es lo nuevo que va a agregar. Por ejemplo, va a añadir temas en lo que tiene que ver con protector de pantalla. Podría ser. Tiene también para widgets que tampoco es tan importante en la producción musical. Para videoconferencias, dice que bueno, va a tener cosas como mejoras en FaceTime, reacciones en 3D para los efectos de las capas en el video. Y dice que solamente va a ser compatible con los equipos que sean Apple Silicon. Entonces, cosas como esas que a lo mejor no. Safari, sus passwords, ok, está bien. Tema de seguridad, ese podría ser algo un poco más importante. Mensajes, yo realmente no es una aplicación que utilice, a lo mejor en mi caso no. En la parte de gaming, pues tampoco, no estoy familiarizado con ello. Mejoras para el teclado, ok, mejoras para los AirPods, ni siquiera tengo AirPods. Privacidad, ok, sí, temas de seguridad que todos queremos. Accesibilidad, ok, pero si observas, estas mejoras no son tan sustanciales en el tema de añadir funcionalidades para la producción musical. Si aquí dijera algo sobre Logic Pro, a lo mejor lo tendría que revisar, pero es probable que también estas mejoras en Logic Pro sean muy accesorios, ¿no? Actualmente, con lo que tiene Logic Pro, yo te puedo decir que ni siquiera lo utilizo al 100%, yo debo utilizar Logic en un 10% o en un 15% máximo y todo lo demás son funciones que no aprovecho, pero entonces tengo que valorar si realmente vale la pena que cambie. Entonces, el segundo filtro es ese, revisa cuáles son las mejoras. ¿Realmente te funciona lo que viene ahí? ¿Lo necesitas? Si solamente es algo superficial, es algo fashion, es algo divertido, pues bueno, ya sea muy a tu criterio, pero yo no migraría por esa situación, salvo que fuera un tema ya importante de mejora, te digo por ejemplo con la nueva versión de Logic, quizá eso sucede más adelante, que Logic Pro anuncia, ¿saben qué? viene esta nueva funcionalidad, pero solo es compatible a partir de cierto sistema operativo. Bueno, ahí a lo mejor podría cambiar un tanto la cosa, pero por lo pronto este sería mi segundo filtro. Ok, y el tercer y último filtro, y es igual de importante que los dos anteriores. Revisa que si tú utilizas plugins de terceros, software de terceros, ya estén soportados. La verdad, yo soy fan de Apple y me encanta lo que hace, me encanta lo que hace MacOS, me encanta lo que hacen con Logic Pro, me gusta muchísimo, pero en algo en lo que sí tengo mis reservas y en lo que no estoy tan de acuerdo es esta actualización tan constante o tan frecuente. Todos queremos un sistema operativo actualizado, claro que sí lo queremos, pero siento que Apple va demasiado rápido con algunas cosas y deja de tener funcionalidad o compatibilidad con otras marcas de software y muchas de ellas tardan a veces hasta uno, dos o tres años en liberar las versiones que ya son compatibles con la versión que salió en ese momento y resulta que a Apple se le ocurre sacar otra y entonces de nuevo las marcas te dicen, ¿sabes qué? Espérense. Generalmente eso sucede, si tú tienes plugins con Waves, con Isotope, con Slate Digital, con Universal, con todos ellos, generalmente cuando se anuncia una actualización del sistema operativo de Mac, te avisan, ¿sabes qué? No recomendamos que actualices, espérate, no tenemos todavía compatibilidad, tenemos que probar, tenemos que trabajar, nuestro equipo de desarrollo tiene que elaborar en toda esa nueva actualización para entonces sí poderte ofrecer plugins y que tu software que tienes actualmente instalado vaya a funcionar. Entonces, ese sería el tercer filtro. revisa primero y asegúrate de que al sistema operativo que quieres actualizar las marcas de otros softwares con los que tú trabajas ya hicieron la actualización y te dicen que ya está soportado. Si no, ni le busques. Algunos te dicen, pues no hemos probado pero tampoco hemos reportado fallas ni nadie nos ha dicho nada. Yo me esperaría mejor hasta que ellos oficialmente llegan, ¿saben qué? Ya hay compatibilidad, ya pueden actualizar, adelante. y aún así me esperaría un poquito, dos, tres semanas, quizá un mes para verificar que efectivamente todo esté trabajando bien porque luego resulta que te avisan a los 15 días, ¿sabes qué? Detectamos que esto y esto y esto falló, mejor espérate y luego viene la actualización. Entonces, esos son los tres filtros que yo aplicaría. No te aloques, no te avientes luego luego a querer actualizar. Si tu computadora luego te dice que ya te actualices, yo me esperaría. Si es un equipo que está sobrado y que funciona bien con esa nueva versión, de todas maneras, checa lo del software de terceros porque no queremos esa desgracia de que tus plugins ya no cargaron porque la nueva versión de MacOS aún no está soportada. Esas son mis tres razones, quizá tú tengas más, ponlas en los comentarios, descárgate las guías, son totalmente gratuitas y nos vemos en algún otro video.